bienvenidos a conversaciones en la tetería soy daniela meazzo y hoy estamos en la tetería el harem de málaga con la autora guadalupe eichenbaum hola guadalupe encantada que tal mira vamos a empezar ya con la primera pregunta de esta entrevista y quiero preguntarte hablamos de ti y de los comienzos en la escritura como comenzaste a escribir pues yo comencé a escribir desde pequeños o sea como algo natural a veces para desahogarme otras veces porque yo tenía la idea y tengo de que a veces escribir es como fotografías recuerdos por ejemplo cuando se murió mi gata me dediqué a escribir todos los recuerdos todas las cosas que ella hacía toda la vivencia pensando eso que era como una fotografía de los hechos cuando para cuando pasaran los años precioso y así es como empecé y bueno yo provengo de una familia de escritores y periodistas la verdad que leer y escribir era lo normal natural bonito entonces ya desde tu familia ya desde ahí empezaste precioso y quisiera saber tienes algún ritual o manía a la hora de ponerte a escribir horario o música te tiene que tomar una taza de té verde con canela no sé tiene alguna hombre suelo prepararme un té cuando llegue a la hora de ponerte a la hora de ponerte a toda la hora siempre y pero tú tienes un horario o sea te levantas por la mañana y empiezas a escribir y me gusta más escribir por la mañana por la mañana siempre como que todo se me da mejor vale pero desde luego si me dieron una idea siempre llevo una libre de tombolí y escribo en cualquier momento y lugar donde sea la inspiración no se sabe cuando llegan siempre hay que estar preparada y quería preguntarte lo mejor y lo peor de ser escritora para mí lo mejor es que siento que ser escritora es lo que soy es una parte de mí es una parte de mí es mi esencia entonces siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer que estoy en mi camino y eso le da un sentido a la existencia lo peor es que unos pocos escritores sigan al dinero lo demás lo demás no pero ya no es sólo eso sino el hecho de que estamos en una sociedad capitalista y parece que si no ganas un buen dinero haciendo algo parece que no es un trabajo que no merece la pena parece que es un hobby un capricho es como si no se le diera una consideración un valor a lo que estás haciendo ¿no? lo cual es ridículo porque si nos pusiéramos así Van Gogh hubiera sido pintor porque no ganas dinero y ahora que sea quiero decir tampoco pienso que hay una correlación entre la calidad de lo que hace y el triunfo ni pienso que para triunfar haya que ser banal ni pienso que para triunfar haya que ser un genio hay una serie de circunstancias según las cuales una persona puede triunfar o no haciendo lo que sea cantar, actuar, escribir, lo que sea pero eso no quiere decir ni que tengan más calidad ni menos simplemente has estado en el sitio justo momento justo claro eso es así igual que hay muchos actores por ejemplo este muchacho que ahora no me sale el nombre el que sale en la casa de papel Río que en la primera película que hizo iba acompañando a un amigo a un casting y mira donde está y luego está la gente matándose, estudiando, queriendo hacer arte dramático y están de camarero que ese muchacho es muy bueno y se merece estar donde está pero lo que quiero decir que hay una serie de factores que hasta cierto punto uno no maneja yo siempre pienso que yo hago lo que esté en mi mano yo no, nunca me voy a rendir y nunca voy a desistir claro, porque es tu pasión al fin, claro es lo que yo soy y es lo que yo, a ver que he conseguido publicar muchas novelas o sea que estoy satisfecha enhorabuena gracias y siento que estoy en mi camino pero si que lo peor yo creo que es eso sí, que por la sociedad si tu no triunfas con el libro por ejemplo en este caso y triunfaren y valen a ganar dinero a ganar dinero o ser famoso o sea no hay otra concepción del éxito por muchas frasecitas que luego se pongan en las redes sociales que que verdad a la hora de la verdad el concepto de éxito termina siendo fama y dinero un punto, claro bueno, dicho eso sabemos que has publicado muchas novelas muchos libros y uno y varios quiero decir con Ediciones Azimut ¿como conociste a esta editorial Guadalupe? pues fue por un un periodista Paco Madavé que siempre era más mala que hablé que es un encanto y él me conocía a mí y había leído algún libro mío y conocía a Javier y nos puso en contacto así lo veo y suele cupido ¿no? qué bonito y con Ediciones Azimut ¿cuáles libros has editado? ¿hay alguno en particular que te gustaría hablar? pues he participado en varias antologías en Cuentos Marengos en Vuelta y Vuelta en Un Mundo de Mujeres que ha invertido con un poema y mi novela El Lagón de Papel háblame un poco de tu novela por favor El Lagón de Papel que me encanta la portada quiero saber más justamente pues es un libro duro son trece historias que son independientes prácticamente pero no es todo porque hay una gente me dice yo lo relato y digo no hay un marca páginas con una frase de Emerson que dice lo que consideramos en nosotros experiencia consideramos en nosotros pecado y a mi esa frase me sugirió mucha historia ¿no? entonces hay un marca páginas en el libro que va pasando de un personaje a otro y cada personaje lee esa frase y le sugiere algo estar de acuerdo estar en desacuerdo según su su personalidad y sus circunstancias ¿no? vale, vale interesante pero claro el fin de la cuestión es que no es sólo el objeto en sí lo que enlaza a los relatos sino la frase y toda la temática que conlleva de responsabilidad culpa o no asumir la responsabilidad o la culpa ahí da mucho mucho juego pues mira 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 tengo una pregunta ¿cómo de complejo es el ser humano en eslabón de papo? o sea ¿cómo de complejo es el ser humano en Guadalupe? para ti yo creo que el ser humano es muy complejo estoy de acuerdo y es que hay una gran parte de cada persona que apenas se muestra que estamos mucho más condicionados por la sociedad en la que vivimos de lo que somos capaces de reconocer entonces bueno por ejemplo en sacrificio en uno de los relatos hay un niño que hace algo no es decir que y él lo hace intentando agradar a su padre que su padre se quede sin embargo es algo que sin entender los motivos desde fuera tal vez simplemente espantoso ¿no? entonces a mí me interesa mucho como muchas veces nos hacemos daño sin querer sin mala intención sin haciendo cada uno lo que puede que luego hay por ahí mucha maldad y mucho hacer daño queriendo no estoy sintiendo que eso no existe ¿eh? pero en general pero a mí me interesa más muchas veces como nos hacemos daño sin querer simplemente a lo mejor por no hablar por lo que mola nuestra experiencia claro cada uno está digamos donde en un lugar en una al que él ha llevado sus vidas y actúa según unos parámetros que no son los parámetros de tuyo del otro y y ahí es donde hay los programas de comunicación de cultura claro y el labor de papel es un libro que lleva al lector a lugares incómodos digamos ¿no? a ponerse en el pellejo de personas de personajes que hacen cosas que no están bien vale vale pero que para ellos si entre comillas claro vale si te da la visión las varias versiones de visión de una misma situación si interesante si yo creo que da mucho que pensar venga venga voy a ello a leérmelo entero esta noche a ver quería preguntarte que consejos darías Guadalupe a los nuevos escritores y escritoras si si yo creo que el principal consejo que les daría es que sean libres a la hora de escribir aunque intenten serlo es que no se conozca un chapendi que intenta ajustarse a algo porque piensa que va a vender más o que va a lograr más éxito no sé yo creo que la manera de encontrar uno su escritura su propia obra con su personalidad tiene que llevar tu mente pero tiene que llevar tu alma también tiene que llevar algo de ti y para eso tienes que ser libre no condicionarte ojo que esto no quiere decir que no tengas que corregir claro y revisar y a lo mejor y curiosear y hacer las cosas bien también leer mucho y para darte cuenta y para darte cuenta de cómo lo hacen es muy importante si, si, te inspira también si te da te aporta muchísimo o sea yo creo que pretender escribir sin leer es ir cojeando o sea si no tiene sentido tiene que ir de la mano si vale, vale Guadalupe pues Guadalupe Eichelbaum muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti ha sido un placer y nada gracias a Edith Meshatzimut a la editorial a la artillería de la ley y nos vemos la próxima un saludo y sacaría mi latín interior para flagelarme fuerte por haberme despistado la responsable y eficiente profesora de secundaria la consciente de los peligros que corren a esa edad los muchachos por eso es fundamental poder zafarme del mundo de una manera sana y para ello cuento con dos armas el cine y la literatura esta tarde me toca utilizar la primera hoy es viernes y no me apetece salir me alegro de no haber hecho planes me considero una persona social pero hay ocasiones en que me encanta estar sola hay veces que me resulta una necesidad impostergable si hoy hubiera quedado con alguien habría tenido que inventarme una excusa y no me resulta agradable mentir los sentimientos los sentimientos y los pensamientos me van saliendo como las burbujas en el agua hirviendo a fuego fuerte con mucha fuerza capaces de saltar fuera de la olla pompas grandes revoltosas que nunca sabes en que parte de la superficie del líquido van a aparecer repentinamente y con empuje de la mañana me 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 Gracias por ver el video.